... Nuevos cuestionamientos afectan a las designaciones de Michelle Bachelet. Ahora los dardos apuntan a la futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría Moya. Víctimas de violaciones a los derechos humanos aseguran que su padre fue un torturador de la dictadura militar. Queremos ampliar en esta noticia y para eso vamos a conversar con Mercedes Bunles, que fue detenida en 1973 y estuvo en el regimiento Wynn. Sí, el día 23 de octubre fuimos detenidos mi marido y yo en la casa de mi padre y conducidos al regimiento Wynn. La persona que lideraba la detención fue el capitán Víctor Echeverría Enríquez, en ese tiempo capitán, y a cargo de la inteligencia militar en el Wynn. Era, digamos, la persona que llevaba adelante todas las detenciones y los interrogatorios en el Wynn. ¿Cómo recuerda usted su estadía dentro de ese regimiento y qué es lo que recuerda del padre de la actual subsecretaria o la futura subsecretaria? Yo estuve detenida, fui detenida al 23 de la noche junto con Roberto Celedón, con quien estoy casada hace 45 años. Abogado de derecho humano, muy conocido. Sí, pero él tenía entonces 26 años, yo tenía 23 y estaba embarazada de mi tercera hija. Él estaba muy delgada, muy fraquita, tenía tres meses de embarazo, acababa de morir mi mamá. Y nos llevaron juntos en una camioneta de Endesa, creo, o de Chilectra, no sé, de una de estas empresas eléctricas del Estado. Y en ese momento lideraba el grupo, eran tres personas que llegaron a mi casa, a la casa de mi papá, donde yo estaba en ese momento, que eran el capitán Echeverría y dos detectives. ¿Él estaba a cargo de ese...? Él estaba a cargo, él era el que mandaba. Y en el primer momento yo pensé que venían a darme el pésame por la muerte de mi mamá, que acababa de fallecer. Y después, bueno, supe que venían a detenernos. Y nos llevaron entonces al Buin. Esa noche me dejaron a mí en la guardia durante, no sé, hasta las dos o tres de la mañana. Y entre tanto, Roberto fue torturado dentro de las dependencias de la comandancia del Buin. Y, para mayor escarnio, en una habitación que al parecer era la que usaba el capellán de ese regimiento. ¿Esas torturas fueron protagonizadas o participó en él, el señor Echeverría? Yo supongo que sí. Le preguntaba a Roberto, él me dice que, como estaba vendado, no reconoció a nadie. Pero sí tengo claro que él sabía lo que estaba pasando. Y lo tengo claro por lo que pasó en los días posteriores. ¿Qué pasó en los días posteriores allí? Porque a mí me dejaron en libertad el día siguiente. En la mañana me mandaron a dejar la casa. Y fui detenida recién el lunes siguiente. Pero durante esos días yo fui a ver a Roberto junto con mis cuñados que me acompañaron. Roberto estaba en muy malas condiciones. Pero me permitieron verlo en ese momento, lo que fue para mí una gran tranquilidad. Y por toda la conversación que se dio, estaba claro que este señor estaba completamente al tanto. Además... ¿Usted conversó con él? ¿Estaba él presente? Sí, él estuvo siempre presente cuando yo vi a Roberto. Nunca estuve a solas con él. Pero además esa noche él fue llevado, Roberto, digamos, junto con una patrulla militar que encabezaba Echeverría, a allanar diferentes domicilios buscando al hijo de don Fernando Castillo Velasco y la señora Mónica Echeverría. Y yo no sé si esa noche misma fue que llegaron ellos a casa de don Fernando Castillo. Pero entiendo que fue al día siguiente. Entiendo que sí. Esa noche detuvieron a una muchacha que la llevaron también al Buini y la pusieron... Porque después de estar en la guardia me llevaron a la enfermería del regimiento donde pasé la noche. Y llegó esta niña que también estaba muy asustada. En ese momento uno no habla de cosas. Yo no estaba para preguntarle si le habían hecho algo, ni estaba para contar ninguna cosa especial. Entonces, después, este capitán fue a la casa de los Castillos. Y fue extraordinariamente violento con don Fernando y con la señora Mónica. Y con la hija de ambos, con la Consuelo, que tenía en ese tiempo 12 años. Fueron extraordinariamente violentos. La señora Mónica lo recuerda con mucho impacto. A mí me detuvo Echeverría... Bueno, quiero decir que después de eso sucedió que yo estaba muy asustada. Estaba muy, muy asustada. Y tenía mucho temor que me detuvieran de nuevo. Y no sabía qué hacer, digamos. Entonces, no fui a ver a Roberto el día viernes. Esto fue un martes, el miércoles, el jueves fui. No fui el día viernes. Y el día sábado me llamaron del regimiento para saber por qué no había ido. Yo cometí el error de contar después que había recibido esa llamada. Y la llamada me la hizo un capitán. Y lo dieron de baja por ese hecho. Ahora, yo quiero decir, nosotros no teníamos nada que ver con nada. Roberto militaba en la izquierda cristiana. Yo militaba donde militara Roberto. Y la verdad es que nos buscaban en relación a investigaciones que estaban haciendo respecto a Cristian Castillo. Sin embargo, nos acusaron de ser altos dirigentes del MIR. Usted, en lo que nos ha relatado, nos comentaba de que tiene certeza de que el señor Echeverría sabía lo que estaba pasando. No puede acreditar la ciencia cierta que él fue quien torturó a su esposo. Pero existen acusaciones concretas de él. Pero sí tengo concretamente, concretamente, el delito de abusos deshonestos en mi contra. ¿Por parte de él? Por parte de él. Por parte de él, en persona, exactamente. El delito de abusos deshonestos, que además es agravado cuando se trata de una detenida. Yo soy abogado. En ese tiempo era egresada de derecho. Pero, evidentemente, eso, a mi respecto, lo afirmo y lo declaré así ante la Comisión Vález. No solamente lo declaré así, sino que además, cuando, por alguna razón, porque Roberto se extrañó de alguna cuestión, estábamos los dos en la enfermería y los soldados que nos custodiaban fueron siempre muy amables y, de alguna manera, nos dejaban hablar delante de ellos. Entonces, Roberto me preguntó algo que había pasado. Yo, la verdad, nunca, en esa época, sobre todo, nos cuesta hablar de una cosa semejante. Yo no iba a estar diciendo una cosa semejante delante de un soldado, digamos. Entonces, con medias palabras le dije, me dijo, esto es gravísimo. Tienes que denunciarlo al comandante del regimiento. Yo encontré que Roberto era un loco. Pero, en definitiva, si me pedía que lo hiciera, obviamente lo iba a hacer y lo hice. Y mandé una nota al comandante del regimiento pidiéndole que, por favor, me diera una entrevista porque yo tenía que denunciarle un hecho sumamente grave, una conducta grave, en que había incurrido, a mi respecto, el capitán Echeverría. Mandé esta carta con el sargento o con alguien. Y no habrían pasado 20 minutos cuando aparece este sujeto hecho un quirquincho, realmente indignado, gritándome que la próxima vez que le pusiéramos, que le diéramos esa molestia iríamos a parar al polígono. Y se llevaron a Roberto. El capitán Echeverría. El capitán Echeverría, en propia persona. No estoy diciendo que me lo mandó a decir, ni me lo dijeron, ni lo presumo. Quiero decir que lo escuché con mis oídos y lo vi con mis palabras. Y ese día, además, él se estaba yendo porque era el bautizo de su hija. Él se preciaba de que era muy católico. Y se llevaron a Roberto a un calabozo subterráneo y lo trajeron de vuelta como a las 2 de la mañana. Con esta advertencia, digamos, la próxima vez que me provoquen una molestia al polígono. La verdad es que después, como digo, a mí, aparte de todas estas, digamos, molestias, yo nunca uso palabras muy gruesas, siempre uso palabras como un poco eufemísticas, lo volví a ver dos o tres veces más. Y particularmente el día que, gracias a una tía mía, la Luz Bulnes Aldunate, se me dio arresto domiciliario, después de 15 días en el regimiento. Y fue muy violento, fue muy violento ese momento. Porque en ese tiempo Roberto lo pasó muy mal y yo estaba muy nerviosa. Y, como digo, estaba embarazada, era muy joven. Y de alguna manera eso me afectaba terriblemente. Entonces, pero después, pero no es eso solo lo que yo le puedo reprochar a Echeverría. Me consta, porque leí el proceso en que nosotros estuvimos, en que se nos involucró, que días antes de nuestra detención murió un muchacho en el regimiento Wynn, un niño de 18 años, Mario Ubalarcón, que era soldado con cripto, puede haber tenido 19, que lo mataron por la espalda, exactamente en el edificio de la comandancia. Que era ayudante de un teniente, por quien empezó toda la investigación, Carlos Pérez Tobar, que también fue torturado y él culpa directamente a Echeverría porque le reconoció la voz. Carlos Pérez Tobar, él era militar, ¿no? Era militar, era teniente. Y me consta además, porque yo hablo de lo que me consta, no hablo de lo que he escuchado, yo he escuchado otras cosas de este caballero. Pero me consta además que él torturó y fue responsable de tortura respecto de una serie de clases, lo que llaman clases suboficiales, cabos primeros y cabos segundos, que habrían tenido contacto con gente del MIR, particularmente con Cristian Castillo. Y me consta porque él me lo dijo. Y cuando yo le hablé bien, porque yo conocía a uno de esos cabos, yo le hablé muy bien de él, que me había impresionado porque era una persona que había dado una entrevista para una revista que dirigía a la Marta Haner, que era en esa época, que se llamaba Bernardo Canquil, y le dije, me dijo, ¿cómo puede usted ser amiga de, digamos, una expresión muy clasista, ¿no? Muy, muy clasista. Entonces, realmente, a mí me parece, bueno, cuando yo declaré frente a la Comisión Vález, declaré con nombres y apellidos respecto a este sector. Estos hechos que usted ha relatado, acaba de decir, se los, digamos, dejó constancia de hecho de ellos en la Comisión Vález. En la Comisión Vález, por cierto, y después cuando salimos al exilio, nosotros fuimos, después del proceso al que fuimos sometidos, yo fui absuelta y Roberto fue condenado a cuatro años y se le conmutó la pena por exilio. Nos queda poco tiempo, por eso quería ir al otro tema. Más allá de la investigación que hizo la Comisión Vález, que quedó como una verdad de carácter histórico, judicialmente, el señor Echeverría, ¿ha sido procesado, condenado por esto? ¿Se le está investigando? Carlos Pérez Tobar establó una querella por torturas. Las querellas por torturas han tenido muy mal resultado en Chile. Y particularmente las únicas condenas que yo conozco por torturas son las de colonia de dignidad, que son dos causas por detenidos de la región del Maule. Y entiendo que en esa causa no ha avanzado mucho la investigación. Yo no sigo citada a declarar. Es curioso que Carlos Pérez no haya pedido que me citen a mí, o que citen a Roberto, mi marido, o que citen a otras personas que a él le consta. Pero ciertamente voy a tomar contacto con el ministro José Carlosa para declarar en esa causa. Estamos hablando respecto del entonces capitán Víctor Echeverría. ¿Por qué razón? Porque él es padre de quien ha sido asignado por Michelle Bachelet, la próxima presidenta, como subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría. O sea, muchos se plantean y ha sido parte de la discusión. ¿Es justo que se esté ahora hablando tal vez de los pecados, de los delitos que puede haber cometido? Eso lo tendrá que establecer la justicia el señor Echeverría. ¿Cuándo es la hija quien va a asumir el cargo? Yo pienso que los hijos no son responsables de los pecados ni de los delitos de los padres. Pero sí creo que cuando uno asume un cargo público de relevancia, uno tiene el deber de informar a quien lo nombra de qué heridas puede haber en el pasado de uno. Uno tiene el deber de informar porque es un cargo público, es un cargo público relevante, es un cargo público que está relacionado con las Fuerzas Armadas y ella tiene que decir algo. Y quiero recordar algo. Cuando la actual reina de Holanda se iba a comprometer, no era todavía la novia, se iba a comprometer con el príncipe de Holanda, yo estuve en Holanda en el exilio, cuando se iba a comprometer con el príncipe, ella debió declarar frente a todos los medios que no era responsable de los actos de su padre. Y su padre había sido ministro de una dictadura, ministro de Agricultura, o sea, no había tenido nada. Y el Parlamento holandés exigió esa declaración y exigió además que el padre no podía estar presente en la boda. Yo creo que eso es un ejemplo de ética pública. ¿Usted piensa que... ¿Quién debería tomar la emisión? Ella debe dar explicaciones. No que la designó, sino que ella... Ella debe dar explicaciones. ¿Quién la designó? Yo creo que no sabía. Tengo la convicción de que la señora Bachelet no sabía esto, tengo la convicción que don Jorge Burgos no sabía y supongo también que don Rodrigo Peñilillo y el resto de gente que ha negociado esto no sabía esto que estoy diciendo. Perfecto. Vamos a ver ahora qué es lo que dice la futura subsecretaria, qué es lo que dice el nuevo gobierno y a ver qué es lo que dice la justicia, tal vez más adelante. Muchas gracias Mercedes Bulnes por esta conversación. Ahora nosotros vamos a una pausa, pero usted qué es aquí en CNN Chile.